Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En la vereda La Independencia se desarrolla el torneo abierto y mayores de minifútbol. El veterano está iniciando el segundo campeonato, va la primera fecha. Están participando en simultáneas, se echan en tres semanas uno de veteranos y uno de abierto. Sábado y domingo se echan entre verados. En la categoría mayores de 40 años se juega la primera fecha, mientras que en el abierto avanza en la sexta. El abierto ya va en la quinta fecha. Hay 40 equipos, hay dos grupos de 20. Este es el noveno campeonato abierto que estoy haciendo y se ha hecho de corrido. Hasta ahora, gracias a Dios, me ha ido bien. Los equipos han correspondido, que es lo importante, porque los equipos son los que hacen esto, esta clase de evento sea próspera y que tenga buenos resultados. Aún los equipos interesados en participar en la categoría mayores, las inscripciones se encuentran abiertas. Bueno, en el abierto ya tengo cerradas las inscripciones, porque son dos grupos de 20, ya esto es algo bueno y ya van en la quinta fecha, pero en el abierto sí están cordialmente invitados aquellos equipos que quieran participar. Debe ser 35 años cumplidos, de ahí en adelante. La vereda La Independencia cuenta con un buen escenario para la práctica del minifútbol. Es una cancha que ha estado bien asistida y ahorita la gente viene bastante a mirar acá el deporte. La programación se desarrolla los lunes, miércoles y fines de semana.